hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su canal y bueno yo en esta ocasión les traigo esta idea para regalar ustedes lo pueden regalar ahora para san valentino cualquier día del año y es un detalle muy bonito y hecho por ustedes mismas los materiales que vamos a estar utilizando son kleenex de cualquier marca veladoras blancas de cualquier marca yo escogí estas de 93 centavos en walmart y estas más chiquitas de 50 centavos vamos a estar utilizando hojas también para la impresora papel mantequilla cinta tijeras y una secadora del pelo también pueden utilizar una plancha en caso de que no tengan una secadora del cabello y bueno aquí lo que yo estaba haciendo es pegar la la hoja de kleenex a una el un solo pliego porque ya ven que traen varios pliegos ustedes el pliego uno nada más peguenlo ahí para que no se vaya a atorar en la en la impresora y bueno este también pueden utilizar papel de china se me olvidó comentárselos en la descripción pero pueden utilizar también papel de china como aquí también trates de que no se les vaya a atorar en la impresora porque a mí se me atoró este ya no supe que fue lo que pasó de por si ya mi con mi impresora ya estaba fallando y pues bueno pero ese no es ningún problema porque pueden calcarlo y ahorita les voy a enseñar como aquí enseguida voy a estar buscando en google el logotipo yo nada más le puse chanel y luego me fui a imágenes y me salen todas estas ustedes pueden escoger la que ustedes quieran y simplemente imprimirla de hecho incluso también pueden imprimir fotos y lo que ustedes quieran lo imágenes no sé lo que ustedes se les ocurra imprimir imprimir impriman lo y este lo que ustedes quieran plasmar aquí pues yo nada más estos eran los únicos que alcance imprimir por como les digo mi mi impresora estaba fallando pero yo tenía también estas impresiones de otros trabajos anteriores y bueno lo único que hice fue calcarlo ahí en el papel de china yo estaba utilizando este marcador de punta gruesa pero les recomiendo usar uno más delgadito para que le salga más este más bonito su trabajo incluso también pueden utilizar marcadores de colores pero yo decidí usar puro puro negro pero ya esa es a elección de ustedes así es de que si no tienen impresora no se mortifiquen pueden calcar el logotipo que ustedes quieran súper fácil ahí simplemente ya voy a rellenar ese logo y bueno ya aquí empecé yo a hacer esto recorten un pedacito de papel tratando que le quede ahí y bueno ya no más le van a pasar el calor a la a la este a la veladora tienen que poner ahí el papel a mantequilla para que lo cubra y bueno miren así es como queda yo ya nada más le hice así para tratar de que se enfriara un poquito antes de quitarle el papel y pues bueno así es como me quedaron y aquí estaba yo haciendo esta más pequeñita recuerda que si aún no le has dado like a este video te invito a que lo hagas yo te lo agradecería muchísimo y bueno ya cuando ustedes le den el calor traten de darle a las esquinitas al papel blanco para que se les quede bien pegadito y no se les marque y ya cuando el papel ya cuando el logo se empieza a hacer brillosito ya es cuando ya la veladora realmente ya ya quedó pegado el el logotipo y bueno así es como me quedaron a mí y bueno ya aquí este ya aquí voy a empezar con la decoración ustedes pueden decorarlo con lo que ustedes gusten yo decidí decorarlo con estas pibritas pero ustedes pueden ponerle cualquier listón glitter incluso pueden ponerle a silicón y pegarle glitter o cualquier este listón lo que ustedes quieran me caquito lo que ustedes quieran y pues bueno ustedes pueden ponerlo en un este en una bolsita de celofán con un moñito y regalarlos muy muy bonito y bueno yo espero les haya gustado este video espero y se suscriban me dejen sus comentarios me ayuden a compartir el video que eso me ayudaría muchísimo para mí y pues bueno Dios me las bendiga hoy mañana y siempre y muchísimas gracias por su amistad por su cariño y que pasen un bonito 14 de febrero se los deseo de todo de todo corazón y bueno Dios me las bendiga nos estaremos viendo hasta en un próximo video bye bye